¡Hola viejos sabrosos! Con nombre era Taquito, soy yo, tu suculento tío Streamplay Y si pensaban que me iba a olvidar de sacarles un video de cuáles banners son los más vendidos hasta ahora Pues posiblemente están muy equivocados, mis viejos sabrosos Pero si quieres ver historias de fracasos, no te preocupes porque yo ya saqué un video de cuáles son los 7 peores banners Es decir, los que menos han vendido Así que hoy vamos a hablar de cuáles son los 7 banners más vendidos hasta ahora en todo Genshin Impact Esto te va a fascinar 7º banner más vendido Eula Este banner le tengo mucho cariño, ya que me salió una Eula de edición limitada, pero de cabello rojo y largo Aunque sus habilidades son similares, creo que mi Eula me salió de elemento piro Y creo que me hubiera gustado tener más la original por obvias razones Pero ya, hablando en serio A muchos les gustó tener un nuevo personaje de Claymore y de elemento crío Además de que su publicidad en la cual estornuda fue todo un éxito Y muchos sims no dudaron en empeñar hasta su casa con tal de obtener esta magnífica waifu aristocrática Lo único malo de este personaje es que no te permite abusar del permafrost Ya que cuando golpeas a alguien congelado con una Claymore, pues se rompe el congelamiento Y una de las cosas más divertidas al jugar con un personaje de elemento crío Pues es estar congelando a todo mundo Ya que terminan no haciéndote nada y tú los puedes golpear con toda impunidad Sé que no es una reacción elemental que hace mucho daño Pero a la hora de la hora yo creo que el poder paralizar a tus enemigos es más efectivo aún Otra de las habilidades que me pareció súper útil de esta Eula Es que puedes ser golpeada y no empujada Es decir, ¿cuántas veces te ha pasado que le puedes hacer un combo bien sabroso a tus enemigos? Pero después te echan a volar con un golpe y perdiste la oportunidad de soltar unos riquísimos madrazos Pero con Eula nada de eso, ella puede recibir golpes y seguir como hembra alfa sin quejarse La verdad a mí no me pareció una sorpresa que este banner tuviera tantas ventas En realidad yo creí que iba a tener más ventas Pero bueno, está entre los 7 más vendidos, así que eso es dinerito Sexto banner más vendido La loca de Hu Tao Este banner fue un ultra éxito Ya que Hu Tao es un DPS de tipo piro bastante extraordinaria El poder hacer ataques de elemento fuego casi todo el tiempo le hace una fuerza letal Lo único malo es que es un personaje que requiere muchísimos escudos Ya que ella hace más daño mientras menos vida tenga Y por lo tanto siempre tienes que estarla dejando pues casi en la barra roja de vida Lo bueno que pasó al venir Hu Tao Es que pudimos desempolvar a muchos de los personajes que tienen habilidades de generar escudos Pero también el éxito del banner de Hu Tao es que ella es la niña loca más carismática de todo Genshin Impact A su vez que también me doy cuenta que en el top de waifu siempre ocupa los mejores puestos Tal vez no está entre la mejor waifu del mundo pero eso sí siempre ocupa el mejor puesto en casi todo lo que es positivo Además de que la loca Hu Tao es un memes bait Es decir puedes hacer un montón de chistes con este personaje y nunca se va a aburrir la gente Como por ejemplo los chistes de como Hu Tao todo el tiempo intenta perseguir para matar a Kiki Ya que Kiki es una niña zombie y pues Hu Tao tiene una funeraria y pues bueno ya entienden por ahí donde va el match Es decir Hu Tao es la fórmula perfecta para el éxito Ya que tienes un personaje que es un excelentísimo DPS Y al mismo tiempo un personaje atractivo que pues atrae a los machos alfas Y también es un personaje extraordinariamente carismático Y yo sé que este personaje pudo haber ocupado un puesto mucho más alto Pero la verdad no es tanta la diferencia Es decir del séptimo puesto al octavo puesto de este video No son muchas las diferencias en ventas Así que en cierta manera estos primeros cuatro puestos pues generaron la misma cantidad de ventas muy similares Quinto banner más vendido La Cococabra Ganjo es posiblemente el mejor personaje de arco de todo el juego hasta el momento Pero su ultimate es una lluvia de destrucción helada que sirve para todo tipo de ambientes Es decir Ganjo sirve tanto como DPS primario o sub DPS Pero al igual que Hu Tao esta waifu está entre los personajes más queridos del juego Actualmente esta deliciosa Cococabra es la waifu más deseada de todo el juego Es decir la más hermosa A su vez los memes con la loli de miles de años de Kiki pues son divertidos y jamás me cansaré de ellos Aunque muchos desmienten que Ganjo sea la legendaria Cococabra Pero en este punto ya la fanbase y tu tío streamplay pues ya consideran a Ganjo como la refrescante Cococabra que da lechita a las pequeñas Ok son últimos y sonó muy mal No culpo a los que tienen mucho cariño a esta waifu Ya que es un personaje noble y de buen corazón Su historia es linda y tiene unos chistosos issues mentales con su sobrepeso Ya que ella engorda muy rápido según sus padres Y por eso es vegetariana y no come casi nada de cosas ricolinas Para mantener esa hermosa figura Y algo que me parece bien es que en el lore del juego todos los personajes intentan hacer dieta y cuidar la figura Ya que presumente yo le tengo algo de resentimiento a las personas que pueden tragar como cerdos y nunca engordan O sea no es justo viejos sabrosos de que algunos tengan metabolismo tan bueno Eso es trampa Además de que yo creo que casi toda la fanbase de Genshin Impact están a 2 segundos de incendiar las oficinas de Tujojo Si no sacan un rerun de Ganju Así que chavos apúrense porque están en peligro Cuarto banner más vendido El indigente guapo de Shuangling Este pobretón genera una buenísima cantidad de ventas tanto en su primer banner y en su rerun Es básicamente el número de ventas de ambos es muy similar así que pues bien por los dos Muchos dicen que el éxito de este personaje es por el orgullo chino Ya que se cree que este personaje pues representa muchos elementos culturales pues de ese país oriental Y pues básicamente si tú haces feliz al mercado chino pues básicamente ya hiciste feliz a casi tú al mercado de Genshin Impact Y también otra razón por la cual este personaje vende tanto tanto en su primer banner y en su rerun Es que pues es uno de los personajes más multitareas de todo el juego Es decirlo es tanto un DPS, un sub DPS y hasta un support por toda esa generación de escudos O sea en pocas palabras hay muchos personajes maravillosos en este juego pero solamente tienen un rol Es decir o que solo sirven para healers o que solo sirven para supports o que solo sirven para DPS En cambio tener un personaje que es multitask te permite poder usarlo en diferentes equipos Y eso te sirve a poder reciclar este personaje y pues no simplemente usarlo para una ocasión y ya Pero otra razón por la cual le fue muy bien a este papucho es que pues es el personaje masculino más atractivo de todo el juego O sea básicamente en todas las tier list este personaje ocupa el primer lugar como el husbando más deseado de toda la fanbase Y pues por lo tanto es el personaje masculino más shippeado de todo Genshin Impact a excepción del canon Pero en serio este husbando lo tienen shippeado con un montón de waifus muy ricolinas Pero si a mi me preguntan yo creo que el ship más efectivo es entre Hu Tao y Songling De nuevo yo soy fan de las relaciones donde dos personajes son muy diferentes de su personalidad Además de que Hu Tao es su jefa y también si nos lo podemos pensar en el juego Hu Tao necesita escudos Y pues Songling es uno de los mejores para generar escudos así que pues felicidades chicos les va muy bien en el amor Y la verdad no dudo que si vuelven a sacar un rerun de este personaje sin duda le va a ir muy bien en ventas Pero creo que se van a esperar a un buen rato ya que no quieren aún quemar este personaje Tercer banner más vendido El Chao Este papu es un personaje extraordinario es el primer y quizá único dps principal del elemento anemo Ya saben es el elemento que solo se usa para tener sub dps Pero en el caso de este papucho solitario las ventas fueran generosas muy generosas mis viejos sabrosos Ya que tanto era un personaje muy esperado ya que pues tiene un diseño excelente La verdad está muy cool su diseño me fascina Pero no solo es eso también hace una cantidad de daño soberbia La única crítica que le podría dar a Chao es que tiene un ataque aéreo muy bueno que hace daño de área Y pues básicamente masacra todo a su paso Pero ahí es donde radica exactamente el problema Es tan bueno su ataque aéreo que a la hora de la hora para que haces ataques normales Solo saltas y golpeas, saltas y golpeas y lo repites una y otra vez Así que por lo tanto eso es lo único que no me gusta mucho a Chao Siento que se vuelve muy repetitivo a la hora de usarlo Pero eso si yo espero que hagan más misiones con este personaje Ya que toda su historia me parece muy interesante Y otra cosa les quiero preguntar Soy el único que veo una relación entre Chao y Sasuke de Naruto Es decir ambos personajes no puedo evitar que sean muy similares desde mi punto de vista O solo soy yo Escríbanlo en la caja de comentarios porque creo que estoy loquito Y yo creo que la fanbase está desesperada en este momento Porque ya saquen en estos momentos un rerun de Chao Pero viendo que ya han habido muchos desastres con los reruns de otros personajes Que les iba muy bien en ventas Yo creo que por eso se han tardado mucho Quieren ser precavidos y no quemar a un personaje que ya genera mucho dinero Segundo banner más vendido El rerun del ventilador Por lo general los reruns generan ventas similares a su primer intento Pero el ventilador explotó las cuentas bancarias de mi joyo Ya que sin lugar a dudas este es el mejor personaje anemo de todo el juego O por lo menos el mejor sub DPS de todo el juego Ya que su ultimate está entre los mejores ataques de toda la historia Ya que puede absorber a los enemigos y mantenerlos en una misma área Y si tú tienes otros personajes que hacen daño en área Pues mejor aún haces unas masacres bien sabrosas Además de que este es el personaje alcohólico más divertido de todo el juego Ya que este es un trapo bastante carismático Y sí, lo dije, es un trapo Es decir, este es un vato Ya que muchos cometieron el error de creer que este personaje era una chica Y no los culpo ya que es un personaje de facciones muy delicadas O sea, es decir, yo me puedo imaginar un montón de tipos que compraron este personaje Pensando que iban a obtener una waifu y no Le salió una sorpresa Y yo creo que originalmente el ventilador iba a ser una waifu Pero quizá los creadores estaban dando cuenta que estaban sobresaturando el juego con personajes femeninos Y quizá para variar en esta ocasión, pues decidieron hacer un personaje masculino Y la verdad yo no voy a negar en el principio que subestimé este personaje Ya que pensé que sus ataques no eran la gran cosa En especial su habilidad elemental Pero cuando yo lo empezaba a probar con otros amigos Ahí me di cuenta del terrible error que cometí al dejar pasar este personaje Es decir, estos son los personajes que menos debes de esquipear Y de nuevo en ventas, el rerun de este personaje fue una maravilla Genera una cantidad de ventas absurda O sea, básicamente este personaje generó más dinero él solito Que toda la inversión que se hizo para hacer este juego O sea, para que se den cuenta de todo el varo que generó Pero viendo el siguiente caso que les voy a contar Ahora vas a entender por qué Genshin Impact es tan celoso en sacar reruns Y el primer lugar como el banner más vendido es... La pequeña Klee Si vienes del futuro, sin duda sabes que su rerun fue todo un fracaso Ya que en ese momento se estaba sacando, en mi parecer, el mejor evento de toda la historia Genshin Impact Que es el archipiélago de la manzana dorada Donde la pequeña Klee es retada por el malvado Dodokin O sea, el rey Dodoko Ya que este malvado gobernante es el rey de todos los Dodokos Y tú me preguntarás Viejo sabroso, ¿qué diantres es un Dodoko? Y yo te contestaré... Que el Dodoko es el muñeco mejor amigo de la pequeña Klee Ya que este fue un regalo de su mamá La gran aventurera Alice Y por ello es esta misma hembra alfa la que le fabricó el muñeco de Dodoko Como regalo a su propia hija, la pequeña Klee Y es por ello que un misterioso y malvado sujeto llamado Dodokin Es quien quiere robarle este muñequito a Klee Y por ello tiene que ir a la isla de la manzana dorada Pues para enfrentarlo y vencerlo Sí, básicamente vas a unas islas legendarias solo para defender un peluche Pero está divertida la historia, valió la pena Este fue uno de los eventos más ambiciosos de todo Genshin Impact Básicamente crearon todo un mapa nuevo que solo iba a durar por muy poquito tiempo Así que todas estas islas que estás viendo en pantalla jamás volverás a visitarlas Porque pues era un evento temporal y punto Y aquí es a lo que quiero llegar Cuando Klee apareció por primera vez su banner Fue el banner que más vendió en toda la historia de Genshin Impact Fue unas super ultra ventas Y por lo tanto como iban a volver a sacar el rerun de Klee Pues querían volver a generar esas deliciosas ganancias Y por eso hicieron todo este evento que te acabo de mencionar Para que te pudieras enternecer con la historia de Klee Y volverle a comprar y ganar más dinero para Genshin Impact Pero desafortunadamente el rerun de Klee no fue naditamente similar A como fue su primer banner Ya que el rerun fue un fracaso total Muchos creen que el fracaso no fue porque no hayan hecho un buen evento O porque nadie quisiera tener una Klee Ya que pues es un excelente DPS El problema es que ya todo mundo sabía por filtraciones Que lo que iba a venir a continuación Iba a ser el mapa de Inazuma Es decir toda la campaña y los nuevos personajes que iban a llegar Y por lo tanto sería super imprudente Para todos los que estaban gastando dinero en Genshin Impact O hasta incluso para los Free to Play Ponerse a gastar en protogemas con Klee Y bueno es gracias a Klee que sin duda Genshin Impact va a sacar sin parar a futuro Más personajes lolis en el juego Ya que todo macho alfa quiere proteger a sus hermanitas menores Cueste lo que cueste Pero bueno a la hora de la hora Si quieren saber cuál fue el banner que más ha vendido a la historia Pues es Klee Pero su primer banner No el rerun Ya que esta pequeña loli generó unas cantidades Que ni siquiera los creadores esperaron que iba a generar Eh... No me mires así Pero bueno mis viejos sabrosos Si te gustó este video y quieres hablar de otros temas Pues escríbelo en la caja de comentarios Si te gustó este suculento video No te vayas sin suscribirte y dejar tu exquisito like Soy yo tu tío Streamplay Y nos vemos en la próxima Chao